1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pa' bailar y gozar, compadre, porque en vida solo hay una y hay que saber bailar, viejito Me dice que se paga muy bien, viejo Por eso le dicen FU, porque él es de ambiente el FU Y come pozole el FU, y come pozole el FU Y es muy sociable el FU, le gusta la neta el FU Le gusta ayudar el FU, le gusta bailar el FU Soy el FU, soy el FU, what's up FU, what's up FU Baile FU, baile a home, let's go FU, let's go Ladies FU, oye FU, what's up, oh hell no FU I ain't got right then FU, FU, soy el FU, what's up FU, what's up FU Baile FU, baile a home, let's go FU, let's go Ladies FU, let's go Ladies FU, oye FU, what's up, oh hell no FU Alright then FU, FU, FU Oh hell no FU Hahaha Gracias por ver el video.